La Dependencia de Protección Civil del Estado de Baja California Sur alertó por las temperaturas congelantes por debajo de los 0 grados centígrados que se registraron en la madrugada de este jueves, principalmente en localidades de la Sierra de Muleje. En un video difundido por la Dependencia Estatal de Protección Civil se puede observar cómo una persona intenta traspasar el agua con un pedazo de madera, pues está completamente congelada a una temperatura probable debajo de los 0 grados centígrados. De acuerdo con el pronóstico de la Dependencia de Seguridad, las mismas temperaturas congelantes continuarán durante esta noche y la mañana subsecuente. Desde este fin de semana, el estado de Baja California Sur ha mantenido bajas temperaturas además de lluvias. Pues estas son las condiciones climatológicas imperantes en Baja California y Baja California Sur. Les pido a todos ustedes que viven en esa zona, que tomen sus precauciones, eviten congelarse, sobre todo pues los cambios bruscos de temperatura y que Dios los cuide. Les agradezco muchísimo su atención, los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan este video y me regalen un like. Yo soy Charito Luz y con esta les dejo. ¡Hasta la próxima!